¿Sabías qué? Frida Kahlo solo tenía 18 años cuando fue empalada en un accidente de autobús en 1925. Sus heridas fueron tan graves que no pudo sentarse erguida durante meses. Pero mientras la pintura mexicana estaba confinada en su cama, su madre montó un caballete portátil e instaló un espejo en la parte inferior del docel de la cama para que pudiera pintar tumbada. Aunque nunca se recuperó del todo de sus lesiones, su creatividad floreció. Llegó a crear algunas de las mejores obras de arte del siglo XX y a menudo desde su cama.